A las tres de la mañana ella siempre me llama y la paso a buscar Olvídase de todos los problemas, ella quiere matar, quiere matar Mi tipe bacana, la botella es buchana Siempre tiene lo de ella en el maquinón y la marihuana She's in the morning, me phone a ring off me, I wonder a who that's a call That's a girl, she wanna link up in her bedroom, she can't sleep at her She don't wanna drama, she wanna cry with it done now She pull up with Nika and win, Kenny and Sesamina Estoy fregando en los ojos, con el bocineo, soy como el hijo del Chapo Que todas las mujeres me quieren llegar Call a manacena, 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 the girl them love me Like Bob Marley and Chapo and Ganja Ahora se quillan porque estoy a la Antilla, yo me busqué Mujeres que no me tiraban, ahora me buscan pa' que se la de Me i'm telling on my iPhone and on my DM, so please don't search my phone An' next girl I call, an' next one I ball, an' next one wait till I go El hijo del Chapo, Chapo, el hijo del Chapo El hijo del Chapo, Chapo, el hijo del Chapo El hijo del Chapo, Chapo, el hijo del Chapo El hijo del Chapo, Chapo, pareco hijo del Chapo Tengo una cubana, una venezolana y una colombiana Mando va a vuelva que a mi siempre me para una dominicana If a girl want play, let me hear the rest I'm an Ota, Jamaica You could go right up for a girl for me, I'm Dominicana Yo pregando en Joseo, eh, con el bocineo, eh Soy como el hijo del Chapo, que to' las mujeres me quieren llegar A las tres de la mañana ella siempre me llama y la paso a buscar Olvídase de todos los problemas, ella quiere matar Mi tipe bacana, la botella es buchana Siempre tiene lo de ella en el maquinón y la marihuana A las tres de la mañana ella siempre me llama y la paso a buscar Olvídase de todos los problemas, ella quiere matar Mi tipe bacana, la botella es buchana Siempre tiene lo de ella en el maquinón y la marihuana Yo pregando en Joseo, eh, con el bocineo, eh Soy como el hijo del Chapo, que to' las mujeres me quieren llegar Siempre ando en Joseo, eh, con el bocineo, eh Soy como el hijo del Chapo, que to' las mujeres me quieren llegar Yo, Little Cobra Yo, Little Cobra We get more paper than a Lucy Fuller El loyalty sign up The one here got hit like a corner You see the technique You join the way You get all them chaos, stay away I'll come and order I'll shine there, lo de ella ¡Suscríbete al canal!